¡Hola chicos! Sean bienvenidos una vez más aquí a mi hermoso canal y humilde canal. Estamos con un nuevo vídeo y esta vez hemos vuelto a los orígenes y estamos con un video blog. Estamos ahorita en New Jersey. Estamos aquí principalmente para conocer una calle que se ha vuelto muy viral en TikTok hace años porque hace muy poco, hace unos 8 años aproximadamente, se inauguró una calle llamada Perú Square y como ustedes sabrán yo soy de Perú y quiero visitar esta calle que hace tiempo no vengo, una vez no más vine, pero fue de pasada y de volada. Así que estamos aquí para mostrarles a ustedes, mis seguidores, cómo es un pequeño parte de Perú que se han traído aquí los peruanos, mis hermanos peruanos aquí de Estados Unidos. Así que chicos, estamos justamente aquí a la vuelta. Vamos a ir justamente ahorita a la calle. Espero que se escuche bien. Estamos con Diana, que está atrás de la cámara. Saluda Diana Diago. Y bueno, ahora nos vamos a dirigir a probar la comida, a ver si hay algunos peruanos aquí, encontramos algunos que hasta ahora no encuentro ninguno, raro. Y ver cómo es esta calle, mostrarles a ustedes cómo, qué cosas puede ver, qué cosas se pueden encontrar. Ustedes mismos lo verán en el video. Así que vamos chicos, vamos. Ya encontramos aquí justamente en las avenidas cerca de Perú Square y vemos mucho, mucho movimiento, muchos carros y mucho lo que son tiendas, muchas tiendas de comida, barberías, market, etcétera. Seguimos avanzando hacia la ubicación. Miren chicas, están mis tiendas favoritas. Buenas imágenes. Acabando el video, vamos a pasar una pasadita por ahí. Tenemos la imagen o la portada, lo que es Patterson, donde estamos nosotros y donde está ubicado Perú Square. Aquí estamos. Welcome to City of Patterson. Y bueno, chicos, está muy bonito. Está algo viejo y grafiteado, pero bueno, es parte del ambiente que se puede esperar de aquí, ¿no? Vamos a ver aquí que tenemos fotos para el video o para el Instagram. Y si quieren visitarme en Instagram, pueden visitarme ahí, estaré dejando en la descripción del video. Después de mostrarnos esto, iremos a comer porque hoy día nos estamos muriendo de hambre. Estamos desde la mañana esperando una deliciosa comida peruana. Pero bueno, solo vinimos acá a probar la comida, a conocer un poco lo que es el Perú Square y comprar unos productos peruanos. Así que ahorita vamos a dar unas fotos aquí y luego seguimos con lo demás. Vamos. Chicos, ya llegamos al queridísimo Perú Square. Bueno, se parece que es la única cosa de la que aparece Perú porque lo demás, lo demás, todo es americano. O sea, hay que ser claros, hay que ser sencillos y claros. Pero miren, chicos, no sé si podrán ver, no puedo hacer zoom con la cámara porque está agarrando el micrófono con la otra y con la otra mano está agarrando la cámara. Pero ahí está el Perú Square, la avenida, más conocida como la ciudad de los peruanos, bueno, la calle de los peruanos. Y acá estamos acá, fuera de un consultorio, de un almacén de ropa y todo está barato, como miren. Cuidado ahí con el carro, está todo, son de niños, ropa de niños, mochilas, ropa, cinco dólares. Tenemos abrigos, tenemos un montón de cosas de clarence. Y eso apunta bastante Perú, o sea, a ver, la gente que lleva a Perú sabe cómo es gamarra, cómo es polvos azules, cómo es gamarra, cómo es la mesa redonda, se pueden encontrar muchas cosas interesantes ahí. Y estamos encontrando bastantes cosas a ver aquí. Típica basura de siempre. Estamos acercándonos un poco más. Vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Bueno, chicos, ahí está. Perú Square, Market Street. Calle de los mercados, o supermercado de calle, no sé cómo se puede decirlo en español, pero bueno, yo les explicaré por qué se llama Perú Square. Es que en el año 2016, el acá de New Jersey, en ese estado, que ahorita no me acuerdo el nombre, proclamó a esta calle Perú Square por la cantidad extremadamente de peruanos que había. Había alrededor de más de 10.000, más de 15.000 peruanos. Ahorita no sé dónde estarán, estarán esparcidos por ahí, quién sabe, pero bueno. Bueno, principalmente esa fue la historia. El alcalde vino, vio la extensa cantidad de peruanos que había, los negocios que había, los productos que vendían peruanos, etcétera, y por cambiar el nombre de la avenida a Perú Square. Anteriormente no sé cómo se llamaba, tal vez estaré poniendo una información justamente aquí, o el nombre, pero ahí está, el típico Perú Square. Y justamente en estas avenidas podemos encontrar lo que son minimarcas que vendieron productos peruanos, podemos encontrar restaurantes peruanos, gente latina, pero más de eso no. Ahorita vamos a encontrar un restaurante peruano para probar qué tal la sazón, si nos recuerda mucho a Perú, o si no es tan abundante o tan rico como que digamos, vamos a probar. Estamos cursando ahorita la calle, siempre con cuidado, con buatela. Después de buscar un restaurante que hay como 20 tipos peruanos, estamos aquí afuera de mi barrunto, que es uno de los más famosos, que mayormente vienen aquí los influencers o los periodistas peruanos. Vamos a ver qué tal es la sazón y qué tan agradable y fantástico es este lugar. Mira, ahí está la bandera hermosa de Perú. Y ahí está mi barrunto, ahí está el número telefónico. Vamos a ver. Vamos a ver el último capítulo de La Banda Huevas. Mira, los comentarios. ¿Comentarios? Bueno, me recomendaron este lugar porque supuestamente era conocido, ¿no? Pero no hay gente y eso me preocupa. Pero vamos a probar los platos ahora. No sé. Espero que sí me convencen los platos. ¿Qué has pedido tú? Una jalea con ceviche. ¿Y tú? Yo pedí un combinado de cinco colores con un arroz con leche y una Coca-Cola. Quería pedirme una causa, pero no sé si me entre todo. Así que voy a esperar a acabarlo. Y si me alcanza espacio, me pido una causa y un Chaofa. Y estamos aquí mientras esperamos viendo a La Banda Huevas. Y para los que no sepan, La Banda Huevas son unos comediantes peruanos que son los más famosos del Perú. Así que, buen ambiente. El lugar es un poco pequeño, pero muy bonito. Me recuerda bastante a un restaurante típico del Perú. Y, wow, ¿qué recuerdas? Chicos, acabo de llegar a Chichamorá. ¿Cuánto está? Creo que cinco dólares, seis dólares. Tres dólares. Está, qué rico. El limón, todo se siente típico. ¿La mejor chicha morada que has probado aquí en Estados Unidos? Claro. Yo la voy a probar ahorita. Vamos a ver mi opinión. Vamos a ver mi opinión. ¿Qué tal se hace? Wow. Tiene un sabor muy único, sí. He probado como cuatro chichas moradas aquí en diferentes restaurantes y sí me gusta bastante este. Tenía en el topo uno. Me gusta bastante. Ahorita estamos esperando a que preparen la comida. Estamos aquí esperando. Mientras vamos a una La Banda Huevas. Como, a ver, como todo el mundo sabe, la Coca-Cola aquí hecha en Estados Unidos no es igual que la hecha en Perú. Tiene otros tipos de ingredientes y por eso no se ve mucho a la Coca-Cola. Mayormente, si tú pruebas una Coca-Cola aquí en Estados Unidos, en donde sea, te va a aparecer una Gol o una Oro, ¿no? Ve ahí como es, ¿no? Pero bueno, estamos esperando ahorita. Va a demorar unos 10 minutos, 20 minutos. Así que vamos a esperar. Viendo, hablando huevas, como yo digo. Y también me preocupa que no haya gente. Me sorprende que no haya gente. Sabiendo que esta restaurante es muy famosa aquí en Patterson. Así que, tal vez, como es lunes, tal vez sea eso. ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a seguir esperando. ¿Qué haces? Chicos, ya llegó la comida. Opiniones. Acabo de probar el arroz con leche y está... ¡Hala fuerte! ¡Hala fuerte! Acabo de... ¡Hala fuerte! ¡Hala muy bajo! ¡Hale! Acabo de probar el arroz con leche y está... ¡Qué rico! No sé qué harán adentro, pero hasta ahorita... O sea, ya probé la chicha morada. Está buenazo. Acabo de probar el arroz con leche y está... Está buenazo también. Bueno, a ver. La sincera razón... A ver, arreglo el caráfono. Vamos a probar la chicha morada y está muy bueno. Es muy rico, la verdad. Y ahí estamos probando el arroz con leche. Hay que ser sincero. Yo he comido el arroz con leche toda mi vida de niño. Pero hay un lugar donde siempre lo hacían rico. Que es Enchorrío, donde yo vivo. Es un lugar, una tía que siempre lo hace muy bien. Y yo he probado en el centro de Lima, le he probado en el guancayo, en otros lugares y nunca me he gustado tanto como ese lugar. Hay que probar ahorita el arroz con leche. Oye, tío. A ver. Este es el segundo restaurante que más me gusta. Lo primero, como digo, es en la tía donde yo como siempre compraba. Este es el segundo arroz con leche que más me ha gustado hasta ahora en toda mi vida. Porque sí está muy bueno, muy rico. Ahorita está tibio, no está caliente. Está en su punto. Está en su punto, pero está perfecto. Me gustaría mucho que ustedes lo puedan probar. Me gustaría mucho, pero no pueden. Así que les recomiendo venir acá. Me lo rundo que hasta ahora está todo perfecto. La chicha está muy rica. El arroz con leche está muy rico. Ahorita vamos a esperar lo que es la jalea mixta y el combinado. Y ya estaría todo. Si alcanza espacio, pido una causa o otro aperitivo o un chaufón. Si alcanza espacio. Así que esperaremos ahorita que ahorita están saliendo. Y vamos a esperar. Pero ya está todo bien. Y bueno, chicos. Ya llegó. Acá estamos. Ya tenemos el cinco colores. Que es el caocao, este el chaufanita, el ceviche, la guancaína y el cebino rojo. Increíble este hermoso y con el que le ha costado. Aquí tenemos el plato de Diana. ¿Qué estás pidiendo, Diana? Una jalea con ceviche. Bueno, es leche de tigre. Mira, aquí tenemos el vaso. Tenemos aquí los... ¿Esto qué es el...? Estos son camarones, potas. ¡Oh! Cangrejo. Y ya, su chifle. Su chifle y harto cebolla y harto ceviche. Está bueno. Ahí te la vamos a probar y daremos nuestro punto de vista de qué tal está. Así que chicos, estaré escribiendo en... Estaré diciendo en unos minutos. Vamos a probar que tal que enfríe. Por favor, que a mí no me gusta la comida caliente. Pero espero que me enfríe un poco. Y le estaré dando mi opinión respectiva. Chicos, dejé la cámara aquí un poco indigonal. Les pido que se vea bien. Pero bueno, estamos disgustando. Y hasta ahora el camarón que pidió Diana está súper buenazo, tío. Está súper, súper bueno. Bueno, estamos probando también el ceviche. No lo pedí con mucho picante porque yo no soy muy fan del picante, pero... Está buenazo. El ceviche está súper rico. Este es con gallina. Papá con con gallina. No. Sí tiene su saborcita con gallina peruana. Me encanta. Yo no estoy muy fan del caucau. Pero sí lo como mucho. Vamos a probar. Es que es increíble. El sabor es único y súper agradable. Es súper me encanta. Es que me encanta el sabor. ¿A ti te encanta? ¿Quieres probar también? Vamos a probar. Acá tenemos la guía de medicos. No sé qué toca. ¿Está caliente? Sí, un poco. No mucho. ¿Sí ya lo aguantaba? A ver, porque... ¿Tienes algún ralentico? Sí. ¿Ah, lo estás haciendo? ¿Está gustando? Un rupido para ahorita. ¿La champañita? Sí, sí. Ahí está bien. ¿La champañita está... Está bien rica? Sí, no, está súper, súper rico. Está súper, súper agradable. Súper rico. Me encanta. Me encanta el sabor. Es súper agradable. Y me recuerda mucho a la comida peruana que hacía mi abuela, me acuerdo. Literalmente. Sí, está rica. Pero bueno, yo de 1 al 10 sí le diría un recomendado. Reiciten mucho mi barronto porque está súper, súper bonito. Súper rico. Me encanta. Y bueno... Está en la misma calle. Sí, está en la misma calle. Dejando la ubicación justamente aquí. Un poco el panorama de la rica comida que tenemos aquí. El 7 colores. Y aquí tenemos el... La jalea mixta. Está súper, súper rico. Es recomendado. No le estoy mintiendo. Literalmente. Está muy recomendado. Y eso que he visitado bastantes restaurantes peruanos aquí en Estados Unidos. He visitado uno que ha visto Perú en Philly. Y me sorprendió bastante. Pero ese sabor aquí es único. Este le sobrepasa por mucho, la verdad. Falta visitar otros restaurantes más por aquí. Pero eso será por otros videos. Pero el barronto está muy bueno. Muy alto. La valla la he puesto muy alta y muy agradable. Es muy rico. Pero está muy bueno. Así que ahorita estaremos disgustando la comida. Y estaremos dejando un panorama final del restaurante. ¿Qué tal nos parece? Y estaremos saliendo ahorita para despedir el video. Porque estamos yendo ahorita a otra tienda peruana. Y estaremos terminando el video. Porque quiero enseñarles qué cosas podemos comprar en un store o un mini market aquí en New Jersey. Y eso sería todo por el video de hoy día. Es algo corto, algo pequeño. Pero algo muy informativo. Así que ahorita salimos disgustando. Y nos veremos afuera. Bueno chicos, ya salimos del restaurante. Estamos dirigiéndonos a un store peruano para comprar lo que son abarrotes, productos peruanos para cocinar. Galletas, golosinas, snacks, entre otras cosas más. Pero vamos a cerrar un punto. A ver. El restaurante estaba directamente bien. El espacio agradable. Al final sí se llenó un poquito por la gente, por los niños, señores. Pero el precio se podría decir razonable. Hemos podido ver varias cosas. Nos salió un poco caro. Nos salió algo de 90 dólares. Y se podría decir que sí. Sí estuvo ahí. No estuvo tan mal. La comida estuvo estupenda. Eso sí. El trato se parece tan bien. Perfecto. No malo ni tan bueno. Y tú Diana, ¿qué podías decir? Yo, ambiente, le pongo un 8. La tensión. Bueno, la tensión, en realidad, personalmente, no lo sentía tan amistoso, por decir. Pero sí, dio un buen trato. Y en la comida me gustó mucho demasiado. La comida sí. La verdad, no me lo esperaba por cómo llegamos. Estaba todo vacío, pero estaba bien rico. ¿Cuál de todos los platos fue tu favorito, de todos los que has probado? El chicharrón y el, de tu plato, el tallarín rojo. Estaba bien rico. Bueno, yo podría decir que lo que más me gustó fue el tallarín rojo. Porque yo soy muy fan de la comida italiana. Así que el tallarín rojo fue mi favorito. Y el arroz con leche. Y el arroz con leche estuvo estupendo. Pero ya, bueno, chicos. Cerramos el tema ahí. Les recomiendo bastante este restaurante. Es uno de los mejores que he probado aquí en New Jersey. Y allí estaremos buscando un store para encontrar algunos productos peronos. Y ahí que abrimos el video. Así que síganos, chicos. Y bueno, chicos. Ya llegamos a la última parte del video. Y quería enseñarles esta tienda maravillosa. Donde puedes comprar todos los productos que quieras de aquí, de Perú. Están en Estados Unidos. Bueno, es toda una avenida, ¿ok? Justamente ahí tenemos a Tanas Food Market. Que es un producto donde venden Argentina y peruanos. Ahí nomás está. Para que se ubiquen. Ahí está el Perú Square, la avenida. Y también tenemos lo que, si no me equivoco, esta tienda. Sí. Sí, esta tienda que está aquí. Yo la primera vez que vine aquí fui donde compré yo. Aquí, en esta tienda de aquí. Y también puedes venir y comprar al frente, ¿no? En Tanas Food. Que vende comida argentina y peruana. Y también hay otras historias, ¿eh? Pero esas son las principales que tú debes venir a probar. Ahí te vamos a entrar aquí. A esta tienda de aquí que se llama Peruvian Market. Y vamos a ver qué podemos encontrar. ¿Ok? Pasará el video del día, el de hoy. Y vamos a comprar muchas cosas. Por el momento podemos encontrar muchas cosas. Podemos comprar lo que son carmelos, podemos comprar carmelos de limón, bun bun, casinos, tentaciones. Creo que son snacks peruanos. Podemos comprar margaritas, soda, San Jorge. Podemos comprar panetones. Podemos comprar lo que son gaseosas. Lo que son frejoles. Lo que son aquí bienestras, miren. Todo lo que son margaritas peruanas. Tenemos acá a Milo. En el típico café que tomamos allá. Tenemos los que son el maruchán. El típico mague. Ah, famosísimo. Algunos cereales que podemos conseguir allá también, ¿no? Y algunos wafferes. Y algunos insumos, miren. Esas son todas las cosas que podemos conseguir. Soda. Tenemos hasta ofertas. Y aquí tenemos los famosos, los famosos cremas. Las famosas salsas, miren chicos. Tenemos lo que es la salsa huancaina, que es alacena. Tenemos lo que es este, luchucuta. Esta sí no lo conozco. Sinceramente, te estaría mintiendo si les diría que la probé alguna vez. La salsa recota, que es muy buena. La jie criada también, que es muy buena. Y tenemos la mayonesa típica peruana, que es la alacena mayonesa. Es muy famosa. Y también tenemos panetones. Mayormente yo suelo comer mucho panetón. Así que me ayudan algunos. Mira, la Diana ya está ahí eligiendo varios productos. Suba la nada, suba la nada. Tenemos la cola inglesa y tenemos la yagola. Las salsas muy, muy famosas de allá en Perú. Miren, increíble. Pero bueno chicos, estaríamos ahorita comprando unas cosas. Y diríamos a final qué hemos comprado y cuánto nos costó. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Por cerco. Y bueno chicos, volvimos aquí a la casa, a nuestra casita. Y por fin volvimos después de dos horas de trayecto. Estoy cansado. Así que vamos a hacer esto súper rápido. Estamos con Diana. Está con su micrófono ahí. Y miren todo lo que hemos comprado. Esos son todos los productos peruanos que hemos comprado. También hemos comprado panetón. Justamente ahí estamos comiendo el panetón. Ya devoramos. Y ahí están todos los dulces. Ahí les estamos regalando uno a nuestros amigos. Y estos son todos los productos que hemos comprado. Hemos comprado más. Hemos comprado este tarí, uchucuta, huancaina, alacena, la mayonesa. Hemos comprado, no me acuerdo qué más. Pero hemos comprado varios. Hemos comprado lo que son durazno, tarí, cremas, etc. Acá también tenemos otra bolsa que es para nuestros tíos. Hemos hecho compras para toda la familia. Pero bueno, aquí estamos mostrando todo esto. Es un paneo súper rápido lo que hemos comprado. Para la gente que no conoce, a través de otro país que nos vean. Aunque sí, realmente nos ven de Ecuador. Acá tenemos ahí. Lecola, a la guaraná. Chocodras sublime. Pícaras, alolé, casino. Creo que eso está en toda Latinoamérica. Bueno, algunos productos me han contado. Así que eso sería todo por el video de hoy día, de esta semana. Después de un largo trayecto. De enseñarles lo que es New Jersey. Es un lugar muy bonito. Algo desordenado, algo sucio que decirlo. Pero es típico de toda la gente de aquí. Y no, no se puede evitar eso. Pero bueno, como digo, New Jersey Patterson. New Jersey, Perú Square. Es un lugar muy bonito. Que si eres peruano, te recomiendo ir. Por los típicos restaurantes que hay ahí. Que son súper, súper ricos. Ya voy comiendo en dos restaurantes diferentes. Y las dos ocasiones lo han hecho muy bien. ¿Es cierto, Diana? Sí. La verdad me gustó más así. Bueno, aunque en el primer restaurante que fuimos, que no hemos grabado. Su ambiente sí está muy bonito. En el tipo de corteca. Pero la comida es tu que voy a dar. Esta vez, el segundo. Y pues nada chicos. Eso sería todo por el video. Gracias por ver. Denle like. Compartan, por favor. Estaremos subiendo más videos semanalmente. Ya se viene el video de los outlets. Que ya quiero subir. Muy pronto, muy pronto. Eso sería todo por el video. No les estaré spoileando mis próximos videos. Solo les daré un pequeño, dándoles pequeños detalles. Pero nada más. Eso sería todo chicos. Con los alimentos. Ahí está Diana. Se despide. Y yo también. Goodbye chicos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!